cabrón, cabrón, si yo vien los muñequitos miren allá arriba no estoy mintiendo, el mundo está corriendo nos voy con el corseo cabrón, cabrón, eso es cabrón, eso es, cabrón cabrón, eso es un estruco, cabrón cabrón, eso es un estruco, cabrón cabrón, eso es un estruco, cabrón, anda ya ¿qué va a ocurrir? ¿qué va a ocurrir? ¿qué va a ocurrir? cabrón, mira, no fue cabrón, mira atrás de ver cómo era rostro cabrón, mira, esoクen pony cabrón, mira esa pendeja, qué grande cabrón, 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 se le ocurrirá cabrón, mira esa pendeja, eso es por favor que marcarabón eso viene para acá cabrón cabrón que le paran los perros cabrón que le llaman el perro chaval este Michael carabón sigue viendo muñequitos ahora carabón